El autismo, cuya denominación correcta es trastorno del espectro autista, consiste en una condición de origen desconocido que implica el desarrollo atípico del cerebro y que plantea dificultades en la interacción social y en la incorporación a la vida comunitaria de quienes lo padecen. El autismo pertenece al mismo grupo, el trastorno de déficit de atención, los trastornos de aprendizaje y los trastornos del desarrollo intelectual. Las personas con autismo suelen presentar alteraciones en la comunicación socioemocional y en el lenguaje, patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. En el desarrollo típico de los pequeños, empiezan a sonreírle a su cuidador, a tener una comunicación no verbal basada en el contacto visual y existe una interacción social entre ambos, a pesar de no haberse desarrollado todavía el habla. Esto no ocurre con personas que tienen autismo. Quienes viven con autismo pueden tener o no discapacidad intelectual y es importante hacer la diferencia. Si presentan discapacidad intelectual, el pronóstico es desde luego menos favorable, pero hay quienes no la tienen e incluso tienen una inteligencia superior porque suelen centrarse en temas muy específicos sobre los que tienden a desarrollar un conocimiento profundo, en línea con los patrones de intereses restringidos y repetitivos que caracterizan a esta condición. Tienden también a desarrollar una inflexibilidad en la modificación de las rutinas. Suelen angustiarse mucho por los cambios, incluso los más sutiles, como podría ser la modificación de la ruta para ir a un lugar. El diagnóstico del trastorno del espectro autista puede hacerse desde antes de los dos años. Mientras más temprano, mejor será el pronóstico, porque se podrán desarrollar las habilidades necesarias para la mejor inserción social a través de la rehabilitación. El tratamiento está basado en un conjunto de terapias que van desde las de lenguaje, de comunicación, estimulación sensorial, desarrollo socioemocional, hasta aquellas entradas en la rehabilitación motora. Farmacológicamente, no hay un tratamiento indicado para el autismo y no existen medicamentos que aceleren el desarrollo cerebral. La base del tratamiento siempre será la terapia, que se diseñará y administrará dependiendo de las características del niño. La intervención a favor del paciente debe ser, por lo tanto, interdisciplinaria.